Atrás de la montaña Tiene una luna para ti Atrás de la montaña Tiene una luna para ti Acuérdate de mí De esta despedida Que a mí, a mí, a mí, a mí Me costó la vida No quiero recordar No quiero recordar Maldita amigo ¿Qué sirve si naná No sé para qué va a ser La nananida Atrás de la montaña Tiene una luna para ti Atrás de la montaña Tiene una luna para ti Acuérdate de mí De esta despedida Que a mí, a mí, a mí, a mí Me costó la vida Tiene una luna para ti Tiene una luna para ti ¿Qué sirve? Acuérdate de mí Que a mí, a mí, a mí Tiene una luna para ti Tiene una luna para ti